Gente para comentarle que vamos a visitar un pueblo que se llama Ayangui, nos lo recomendó mucho nuestra amiga y compañera Helen, que es la persona en la que la chica que nos recibió en su casa y pues sí, nos ha recomendado ese lugar para venir a visitarlo, no sé que es muy bonito, pero sí hay que tener siempre en cuenta de que el clima en esta temporada pues no es la mejor como para uno puede decir que lo va a disfrutar al 100%, venimos con la intención más cómoda de conocer el pueblo, de poder caminar un poco, de ir a ver la playa y eso porque en realidad está haciendo algo de frío. Comentarles que el recorrido es sumamente hermoso, si alguna de las personas tiene la oportunidad de venir acá a Ayangui, pues que se ve como esa pasada, esa pasadita por esta parte de los acantilados y como ustedes pueden darse cuenta es un lugar sumamente, sumamente hermoso, el paisaje es increíble, además de que pues se puede aprovechar el momento como para hacer el recorrido ya que pues muchas personas no vienen, en su mayoría se quedan en la playa pues disfrutando de la parte más turística y para muchos de la parte más representativa del pueblo, pero en realidad en el caso mío y personalmente a mí me gustan más como los lugares de así cierto, como que se pueda sentir un poco más de libertad y al mismo tiempo que se pueda como aprovechar y observar lo que la naturaleza nos ofrece, esos paisajes que nos brinda poder, no sé, como sentarse un rato a pensar, a reflexionar, incluso a meditar, comentarles que también está el clima muy fresco, podría decirse que hace frío a pesar de que es costa y es una de las, es una de las cuestiones que más me ha parecido extraña en esta parte del ecuador, de que este no es temporada de sol, pero aún así el clima es bastante, bastante frío, de manera personal el sitio que estamos recorriendo es sumamente hermoso y creo que valió mucho la pena poder venir a visitarlo, es un lugar increíble, maravilloso, espero de que les guste, de que puedan algún día venir a visitar este sitio, es muy importante, muy bonito como en algún momento desconectarnos de ese sistema y venir a enchufarnos a lo que es la naturaleza y que mejor que en un sector o en un lugar como este, que es como conectarse entre la tierra, el mar, el aire, conectarse con todos los elementos y poder compartir un momento agradable con uno mismo o si de pronto va acompañado con las demás personas, gracias a la vida, gracias a Dios que nos dio la oportunidad de estar aquí, espero les haya gustado. Chau Helen, muchísimas gracias por todo, que le vaya muy bien, mucha suerte, igualmente, chau, chau. Miren, y se va Helen, la chica que nos recibió casi por cuatro días aquí en el sector de ballenitas, nos tocó súper, 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 súper bien, y ahí se va. Chau, chau. ¿Qué fue Helen y ahora qué hacemos, Dian? Ah, qué hermosa persona. Sí, no. Ah, qué lindo, Dian. No, realmente la pasamos súper bien en su casa y nos, no sé, nos hizo sentir como muy, muy cercanos a ella. Ya casi así como una familia, ¿no? Haciendo comida, junto. Ahí tenemos a Dian, la chica, la chica hippie ahora. Mira el ukelele, el termo con café, ahí tenemos las artesanías, ahí está Dian haciendo las manillitas, mirenla, mirenla. Tenemos las mochilas, porque nos vamos de viaje, ahí tenemos todo. Y Dian, un saludo. Gente, queríamos comentarle que el señor que está allá, que iba caminando, nos hizo un detallazo. Nosotros estábamos aquí en la calle practicando música con Dian, y el señor, pues, ya había venido aquí un par de veces, ¿no? Había pasado por aquí, y pues ahora, pues, nos vio practicando música, y pues, dijo, ya muchachos, que nos regaló como unos pancitos de queso. ¡Wow, qué chévere! ¿Cierto, Dian? ¡Ah, pancitos con queso! Comentarles que nos ha ido bastante bien el día de hoy, pues, ya creemos que va a ser nuestro último día en la parte de Salinas. Comentarles que la primera vez que vinimos, pues, pudimos hacer música, nos fue bastante bien, pero algo curioso es que aquí no pudimos hacerlo del troque, porque como es más una parte como un sector hotelero, entonces vas a encontrar más fácil, pues, restaurantes, obviamente, ¿cierto? Pero la plaza de mercado aquí, pues, prácticamente no hay plaza de mercado central o un mercado donde puedas encontrar frutas y verduras, entonces por tal razón no pudimos hacer el trueque, pero sí pudimos hacer dinero haciendo música. Al día siguiente nos fuimos para el sector de libertad, y en ese sector, pues, sí pudimos conseguir frutas y verduras a través del trueque, pero realmente no pudimos hacer dinero con la música. Sí, también algo curioso que nos dimos cuenta de aquí es que hay mucha, 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 mucha gente que está, sí, ¿cómo se dice? ¿de ambulantes? Sí, vendedores ambulantes o de, como le decimos en Colombia, de rebuscándotelas. No, y sí, de todo, que están tocando música, que están vendiendo cualquier cosa, hay de todo, hasta sillas, toallas, de todo, de todo. Y sí, entonces, hay mucha, pues, se puede decir como concurrencia, como, porque, pues... O competencia. Ah, eso, competencia, porque, pues, uno viene a un restaurante y a veces nos dicen, ah, es que ya pasó alguien hace, hace cinco minutos, por eso, regresa más tarde. Sí. Pero, aunque hay tantas personas, todavía no nos ha ido más o menos bien. Sí. Entonces, yo estaba sorprendida que, que sí, que aunque ya pasó alguien, pues, hace no sé cuánto tiempo, pues, todavía hay casi, sí, hay siempre alguien que da algo. Sí, posibilidades, ¿no? Hay posibilidades para todo y, y sí, eso ha sido algo curioso que a nosotros nos ha ido bien, aún habiendo tantos músicos en este sector, habiendo tantas personas vendiendo artesanías, vendiendo lo que ustedes se puedan imaginar que se pueda vender de manera ambulante, allá están. Lo curioso es que la gente no se ubica en un cierto punto estratégico, no, la gente va a buscar a los clientes en todo lado, en los restaurantes están vendiendo artesanías, sombreros, toallas, no sé, lo que se pueda vender, lo están vendiendo en los restaurantes, la gente entra, los músicos están en todo lado, entonces, aún así, nos hemos dado cuenta que nos ha ido bastante bien, entonces, sí nos sorprende esa parte, ¿no? De que, aunque hay mucha competencia, de cierto modo, pues, también hay para todos. Sí, algo interesante también es que hay, pues, yo solo vi uno, pero hay como letrero que dicen que está prohibido hacerlo. Ah, sí. Y ves como la playa llena de personas, estando como vendiendo cosas ambulantes, y ahí voy a ver el letrero diciendo, no, está prohibido. Sí, sí es curioso porque sí, hay un letrero que dice prohibido vendedores ambulantes en ese sector de la playa, y prácticamente la economía del sector de la playa se basa en los vendedores ambulantes. Ahí tenemos a Diane, que está un poco cansadita. ¿Por qué tan cansadita, Diane? No, ya estoy mejor, pero estoy más reflexionando sobre la vida. Ah, joder madre, se volvió filósofa ahora en el viaje. Sí. Está reflexionando sobre todas las cosas que le suceden, sobre lo que acontece, sobre lo que está aprendiendo, lo que tiene que olvidar para poder, no sé, almacenar información nueva y poder seguir creciendo. Todo es un proceso. Todo esto está pasando en la mente, Diane, aunque ustedes la ven ahí como toda calladita, que parece que ya se duerme. Mentira, está despero, la mente está al 100%, está despero, vea, ¿cierto? ¿Y qué tanto ha aprendido en este viaje, Diane? Uy, no sé, todavía no estoy procesando. He aprendido muchas cosas. Sí, ¿qué has aprendido? He aprendido primero que todo que el tema de los músicos callejeros o los artistas, los artesanos, pues es una vida un poquito difícil, de cierto modo, ¿no? Porque en el caso de nosotros, pues nos va bastante bien. Además, como no tenemos una responsabilidad ni una obligación de hacerlo como tal, pues por esa razón quizás, ¿cierto? No nos sentimos tan mal, pero eso es algo que nos ha enseñado a entender que de pronto hay personas, ¿cierto? En el caso de los vendedores ambulantes, que su economía o prácticamente ellos viven de eso, ¿no? En base a eso es que dan alimento a sus familias. Entonces, ahí es donde uno se pone a pensar. ¿Por qué razón? Porque nosotros lo que hacemos, las artesanías y la música, nos ayudan a cubrir un poco los gastos que tenemos durante el viaje. En algunos momentos nos ayudan a cubrir en su totalidad los gastos. En otros momentos, pues hay que poner plata del bolsillo de nosotros mismos. Pero de manera general, pues nos ha ido bastante bien, ¿cierto? Pero entonces, a lo que yo quiero ir es prácticamente a comentarles de que ahí es donde uno entiende la vida y el valor de la gente que trabaja en las calles. Por eso, en la época de la pandemia, mucha gente, pues, se relajó, estuvo tranquila porque, bueno, mis papás tienen empleo, yo tengo un empleo, nada, nada, ¿cierto? Pero no se dieron cuenta que muchas de las personas que trabajan en las calles se vieron directamente afectadas. Y fue por eso, fue porque prácticamente la economía de ellos depende de la gente en la calle. Y pues como había pandemia, había cuarentena, pues no había gente en la calle. Ahí es donde me pregunto, ¿cómo hicieron esas personas por casi dos años para alimentar a su familia, para alimentarse a sí mismo? Y nosotros, como estamos haciendo música, estamos aprendiendo eso, de que muchas veces nos va muy bien, otras veces no nos va bien, otras veces cantamos, nos esforzamos, la gente, pues, no nos colabora. A veces hay una o dos personas y terminan dándonos más dinero que de 30 personas porque nos ha pasado. Hemos estado en lugares donde hay literalmente más de 30 personas y no nos han dado nada. Y hemos ido a lugares donde hay dos o tres personas y nos han dado más dinero, incluso suficiente, que más de lo que hemos podido obtener con 30 personas. En el caso de nosotros estamos, pues, tratando de ser muy recursivos para economizar en el tema de los alimentos. Entonces, el aprender a hacer artesanía, ¿cierto? Y cambiarlo por alimento es súper interesante porque, pues, eso no nos economiza mucho lo que es el viaje. Ya casi por los alimentos, digamos que en un 80, 85% no nos preocupamos, porque siempre, mientras tengamos las artesanías, vamos a tener muchas posibilidades de alimentos. En el caso de la música, vamos a tener, no sé, un 40% de economía para nuestros gastos básicos. El otro 50 o 60% es algo que muchas veces no se necesita, pero, pues, que de cierto modo tenemos ahí un poquito en nuestra cartera para cubrir esos gastos que se necesiten. Pero bueno, eso es muy bonito, eso es muy bonito porque eso nos da la posibilidad, nos enseña a valorar muchas cosas y al mismo tiempo, pues, nos está empujando a seguir creciendo como personas, como a despertar esas capacidades que muchas veces tenemos dormidas y como ese valor, ¿no? De que muchas veces nos hace entender de que la vida a veces es simple, solo que nosotros la complicamos. Al inicio se nos hacía muy difícil cantar en el público, pero ya ahora es algo como tan normal, pues, simplemente trato de compartir algo que a mí me gusta. Si la gente ve que me puede colaborar con algo o quiere, no sé, recompensármelo, pues, bien. Y si no puedes, muchas gracias, que la pasen muy bien. Entonces, hemos aprendido de eso con el tema de las artesanías. Antes, ¿quién se iba a imaginar que nosotros íbamos a ir a hacer ese estilo de trueque, ¿no? Y, pues, porque uno normalmente creció o está acostumbrado a que todo lo compra, ¿no? Pero no se da cuenta que hay muchas posibilidades de poder obtener todo. Besos, besos para la gente, besos. Bueno, queríamos comentarles de que ya terminamos de hacer música con Diana aquí en Salinas, en la noche, pues, nos fue bastante bien. Algo curioso y algo que nos damos cuenta es que, pues, lo pudimos determinar ahora, ¿cierto? La mayoría de personas al mediodía, a pesar de que aportan y ayudan bastante, muchos de ellos, pues, no sé, están como preocupados o de pronto tienen prisa de regresar a sus trabajos o a sus hogares y muchas veces, pues, de pronto ignoran o se olvidan o quizás, pues, no les fluye tanto la idea de poder colaborar a los músicos, ¿cierto? En cambio, en las noches, las personas están como con más calma, las personas que salen a comer algo, pues, ya salen sin prisa, ¿cierto? Más alegre también. Mucho más alegre, mucho más dispuestas a escuchar, obviamente, a aportarle al viajero algo que puedan colaborarle y realmente, pues, acabamos de tocar y nos fue bastante bien. La gente nos ayudó mucho. Incluso podríamos decir que tocamos menos que al mediodía y pudimos obtener casi igual o incluso, no, más o menos igual obtuvimos que al mediodía, pero tocamos en menos lugares y nos esforzamos menos porque al mediodía tocamos para mucha gente y sí obtuvimos, pues, buenos resultados, pero realmente ahora tocamos para mucho menos personas y obtuvimos resultados similares. Pero eso se debe a lo que les comentábamos. Creo que las personas en la noche están como más dispuestas a escuchar al músico y a colaborarle. Sí, creo igual. Que sí, también cantan más como con nosotros o sí, como nos están mirando más que al mediodía están como, sí, muy enfocados en comer y... Exactamente. Y ahí es más, pues, en la noche es más para pasar un buen tiempo. Entonces, que haya músicos que vienen a tocar música, pues, también así que el momento es también. Sí, sea agradable. Incluso nos encontramos con personas que nos preguntaban por la canción. Uy, sí. Personas que cantaban con nosotros, personas que nos colaboraron bastante y, pues, que incluso nos felicitaron y algunos les dijeron, wow, la canción está muy chévere, está muy interesante, les queda muy bonito. Entonces, pues, realmente se les escucha muy bonito, perdón. Y realmente, pues, nos sentimos muy bien, nos sentimos muy agradecidos con las personas acá en Salinas que nos colaboraron bastante. Nos vamos como con esa curiosidad, ¿no? De que muchas veces en la noche se puede llegar a obtener mejores resultados porque las personas están un poco más tranquilas y menos estresadas.